A veces me leo, doy mis volteretas A veces me encierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque te silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y a veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejo Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie Hay veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso Vivir, solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve El mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita el piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me alejo, doy mil voltaretas A veces me encierro, otra puerta abierta A veces te cuento porque te silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento Y es que a veces me ve